Conversando con tu ausencia Esperaba unas palabras Añoraba unas letras Un halo de vida Tal vez un suspiro Y buscó en otros brazos Los mismos abrazos Regresó a su almohada A lo cierto y lo incierto La verdad y la mentira Amigas de su destino Compartieron favores, intimidades ocultas Hablaron de todo Agotando la noche Esperaba unas frases Del destino una señal Quizás una llamada Y buscó en otros labios El placer, la pasión Regresó a su almohada No te quedes dormida Haz de nuevo viaje Prepara la maleta Llénala de motivos Cúbrete de ilusión La señal La señal Eres tú Tienes billeta un mañana Ese tren del andén Aún espera por ti ¿A qué esperas? Sube No lo dudes por favor Súbete a la vida Anuncian las músicas Que oyes dentro de ti Y cántale al adiós Que este final Ya termina aquí Justamente aquí En esta estación Tu amiga Soledad José Herrera Riverola Natural de Trebujena